Yo si te pregunto algo, tú me dices la verdad, que sí. María, por favor, los dos ofende. Bueno, pues dime, ¿a qué viene de repente tanto mimo, tanta atención, tanto cuidado por mí? ¿Qué pasa? Pues a qué va a venir, a qué te quiero. Ignacio, no me salgas por peteneras como todos estos días. Venga, dime, ¿qué pasa? Pues eso, María, que te quiero muchísimo, que quiero que estés tranquila, que estés bien, quiero cuidarte, porque me gusta cuidarte, porque quiero... ¿Y? A ver si así, pues no sé, a ver si... ¿Así qué? A ver si te quedas embarazada. ¿Quién eres? ¿Por qué has dado un nombre falso en el hotel? Tengo mis motivos y te aseguro que son de peso. ¿Y motivos? ¿Qué estás buscando? María, por favor, oye, tienes que ayudarme. Ni se te ocurra pensar que voy a seguirte la engaña. Oye, es de vital importancia que nadie sepa quién soy. ¿Por qué es de vital importancia? ¿Te están persiguiendo? Porque si alguien sabe quién soy... Por favor, cuárdame el secreto, por favor, confía en mí. ¿Pero cómo voy a confiar en una persona que finge ser quien no es? Buenas, mi nombre es Nibes Baeza. ¿Podría hablar con el responsable de contrataciones? Ya me encargo yo de la señorita, Luis. ¿Puedo ayudarla? Estoy buscando trabajo. ¿Podría hablar con el gerente del hotel? Está hablando con él, Jesús Gutiérrez, para servir. Pues así vestido cualquiera, debería que ser botones. En este hotel todos vamos con uniforme. Política de empresa para no crear desigualdad entre los empleados. Te tiene la medida tomada. Seguro que te ha dicho lo que querías oír. Esa revista no tiene ni pies ni cabeza, Carlos. Pero mamá, que no soy tan ingenuo. Estaba siendo sincero. Álvaro estaba siendo humilde de verdad. Eso es de que luche por lo que quiere, ¿no? Si es un gran honja, siempre se sale con la suya. ¿Me ha pedido instalarse aquí? ¿Le habrás dicho que sí? Obviamente. Sabes que aprecio a sus padres. Pero me tengo que tener que hacer de perro policía con él igual que hago con tu sobrina. Tengo unas ganas que él hasta luego llegue a los pioscos. Bueno, no corras. Lo primero que tenemos que hacer es capitalizarnos. Pero tampoco hace falta tenerlo todo atado y bien atado para salir. Con el dinero del padre de Carolina tenemos suficiente para arrancar. Bueno, pero una cosa es arrancar y otra cosa es tener gasolina suficiente y no quedarnos tirados a mitad de camino. Lo más prudente es conseguir anciantes. La prudencia es para los cobardes, Miguelito. Bueno, pero necesitamos dinero para suministros, plantilla, imprenta, para una oficina. No, lo que necesitamos es talento y ganas de comernos el mundo. Y de eso nos sobra. Hacer favor de ir a repasar el despacho de dirección que van a traer una mesa nueva. Muy bien. Acabo de hacer las habitaciones de arriba. En cuanto vuelva de mi paso me pongo, ¿de acuerdo? Amelia, no me fastidies. Pues... anda para allá. Ya descansarás más tarde. Sí, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Perdona? Pues que no. Que he hecho las habitaciones y esta mañana me encargué de los desayunos. No he parado en toda la mañana. Creí que habíamos convenido que tu trabajo aquí no se resentiría de tus... otras actividades. ¡Ay, María!